Todos los días me tengo que levantar muy temprano para ir a la escuela, me baño, me visto y mi mamá me da de desayunar. Al salir de mi casa me despido de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos, pero también me despido siempre de alguien muy especial, de mi gatita Josefina. Ahora, lo peor es que se coló entre mi mochila, ya voy tarde y sin la tarea, el maestro Martínez de seguro me va a regañar, voy en el cuarto C. Ya empezaron las clases y yo ni siquiera con la tarea, vamos a ver qué pasa. La clase ya ha empezado y parece que ya llevan algunas actividades, lo bueno es que siempre puedo confiar en mi compañero, él es mi mejor amigo y siempre me pasa todas las tareas. De pronto, en mi mochila se empezó a asomar una patita. ¡Josefina, espérate! Aquí no puede salir si no nos van a regañar. Y fue en ese momento cuando todos mis compañeros me voltearon a ver. No se preocupe, maestro, es que mi gata el día de hoy se me escapó. El señor Martínez, como era muy enojón y era un maestro muy estricto, enseguida se dio cuenta. A ver, niño, ¿qué trae usted ahí? Nada, es mi gatita. Pues me saque inmediatamente ese gato de aquí. No es gato, es gatita. Niño, saque ese gato de ahí, yo no quiero ver animales aquí. Y fue en ese momento cuando Josefina se asustó y empezó a correr por todas las escaleras. ¡Rápido, agarren a ese gato! Que no es gato, maestro, es gata. Como sea, agarren a esa gata. Ay, ni modo, a corretearla. Nos vemos, después me pasa la tarea. Voy por mi gatita. ¡Ven, Josefina! Josefina, Josefina. Ahora estaba yo en la biblioteca. Y es que cuando Josefina iba a saltar de las escaleras, enseguida vio al vigilante y se asustó. Salto al tercer piso por el árbol y se vino a la biblioteca. Y ahora estoy tratando de buscarla, pero no la encuentro y aparte tengo que hablar muy despacito. Estaba buscando este niño desesperado a su mascota cuando se encontró con la bibliotecaria. Él estaba súper entretenido buscando hacia abajo y no se dio cuenta que la bibliotecaria nada más lo estaba viendo. ¿Busca usted algo, joven? Este, sí, busco a Josefina. Pues búsquelo usted en la letra J, si quiere la ayuda. No, 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 maestra, es que no busco un libro. Entonces, ¿qué busca usted, jovencito? Pues, busco una gatita, así hermosa y chiquita. Una gatita. Pues búsquenla en la letra G. Ay, no, maestra, usted no me entiende. Busco a mi mascota. ¿A su mascota? ¿Y anda por aquí su mascota suelta entonces? Yo le tengo mucho miedo a los gatos. Sáquelo de aquí, sáquelo inmediatamente. Búsquelo. No se había dado cuenta que Josefina era tan inteligente que estaba escondida justamente en la letra J. cuando vio que estaba muy alto se asustó y de un brinco se fue. Y se fue corriendo ahora a otro lugar en el cual un niño no puede entrar. Ay, otra vez tengo que ir por esa gata. Ay, perdón, ay. Y ese lugar al que nunca voy a poder entrar es al baño de niñas. Pero tú sí puedes entrar. Oye, ¿puedes ver si está mi gatita allá adentro? Sí, es Josefina y es muy bonita y... Ay, bueno, ahorita a ver si la busca. Ay, sí, el baño de niñas. No está mi gatita pero sí acaba de entrar aquí. Josefina, un momento. Ay, ahí estaba mi gatita. ¡Josefina! ¡Josefina! Se fue entre mis piernas y entró al laboratorio de biología. Este lugar sí que me da miedo porque hay muchos instrumentos de maldad. Bueno, que no son de maldad. Son para investigar animales y cosas así. Pero es un cuarto muy oscuro donde... donde hay animales que me dan miedo. ¡Ay! Bueno, no solamente está pintada. Bueno, necesito recoger a mi gata. ¡Josefina! ¡Josefina! Y como no podía ver absolutamente nada la muy traviesa ahora se fue al gimnasio. ¡No! ¡No! ¡Con el profesor Atlas, no! ¡Él sí me va a poner cero en educación física! ¡Ay, otra vez! ¡Cada mes! ¡Cada mes! ¡Cero en educación física! ¡No puede ser! ¡Voy a buscar esa gata! ¡Josefina! ¡Ven para acá! Y fue cuando entonces vine a la clase de gimnasia. Aunque estaba el profesor Atlas dirigiendo a todos los niños, pues me decidí a buscar a Josefina. ¡Tenía que encontrarla! ¡Eh! ¿Qué hacemos ahora? ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Sí! ¡Ah! Ya no me acuerdo muy bien. No importa, yo voy a agarrar a Josefina como dé lugar. ¡Josefina! ¡Josefina! Afortunadamente, el profesor Atlas no se dio cuenta de que Josefina estaba en la escuela. Pero lo malo fue que Josefina empezó a correr por todo, todo el lugar. Hasta que llegó a las escaleras. El grupo de la maestra Brumo venía bajando. El grupo del maestro Atlas venía subiendo cuando de pronto se encontraron a Josefina. Inmediatamente yo la agarré y me la llevé. La traté de esconder lo más que pude, pero la profesora Brumo se dio cuenta y me regañó muy feo. ¡Ey, niño! ¿Qué tiene usted ahí? Es mi gatita. Ah, su gatita, ¿eh? Se me va inmediatamente a la dirección. Sabe que a la escuela no se pueden traer mascotas. Pero es que se me vino una mochila. Yo no la quería traer, maestra. ¡A la dirección! ¡A la dirección! Bueno, y es así como empezó mi caminata a la dirección. ¡Ay! El director sí es muy malo. A ver, ¿qué me dice? Hola, ¿cómo estás? ¡Pásale! Siéntate, pequeño. ¿Qué pasó? ¿En qué puedo ayudarte? Oye, eso que traes ahí es un gatito hermoso, ¿verdad? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en ese momento el director también sobre sus piernas tenía un hermoso y lindo gato. Un gato de color naranja. Color naranja con vivos blancos. Me quedé tan sorprendido que no supe ni qué decirle al director. Maestro, me acaban de regañar por haber traído a mi mascota y es que yo no la quería traer. Josefina es muy necia, muy juguetona y se metió en mi mochila y quiso venir a la escuela. Se escondió en los baños, en el gimnasio, en la biblioteca. Ay, discúlpeme, maestro. No te preocupes, mi vida. Yo entiendo que los gatos a veces son muy traviesos, juguetones, pero el mío es un poco más tranquilo. En primera porque ya está viejito y muy gordo, pero el tuyo se ve que apenas es un bebé. Una bebita. Una bebita porque es una gata. Ay, perdón, una gatita hermosa. Oye, ¿qué te parece si hacemos algo? Vamos a quedar en un pacto, pero debe de ser un secreto entre tú y yo. ¿Te parece? Pues sí, maestro. Cuénteme de qué se trata. Mira, ¿qué te parece si en ocasiones muy especiales traes aquí a Josefina y puedes jugar también con mi gato y los podemos dejar aquí libremente sin ningún problema. Tienen agua, comida, todos los juguetes que quieran. ¿Qué te parece? Pero no le vayas a decir a nadie. A mí también me encantan los gatos. Híjole, maestro, pues es así que es una muy buena idea. Muchísimas gracias. Y de verdad, una vez más, perdón, por mi gatita. No te preocupes, mi amor. No te preocupes. Ahora ve a tus clases porque tu maestra ya te está esperando, ¿eh? Y recuerda que hoy tienes clase de gimnasia con el profesor Atlas, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Muchísimas gracias. No te preocupes, pequeño. Cuídate mucho, ¿eh? Nos vemos. ¡Hasta luego! Los gatos sí que son hermosos. Fin. Estos papeles no pueden ser. Orden de los trabajos, trabajos.